lo nuevo y lo mejor y vamos a dejar enfócalo a él nada más a Cuelli oíte mi amor, vamos a dejar que Cuelli sea el encargado de presentar la siguiente invitada una dama blanca como la leche como la nieve una joven transparente como el amanecer una chica que su nombre comienza como JLo, Jenny, sí ah no ya lo dijo alante siempre el nombre es el milagro como ustedes Jenny Blanco claro te ganaste tu lugar número ay ay pues no te has dicho y ojo un momentico, tengo entendido que la pigmentación a ella la trae es cierto eso, te traen los morenos porque a él yo los amo dime de su piel dime de su piel como está como la nieve está humectada no, no, y además tú siempre estás destacado Jenny cuidado que tú te has esmerado por cuidar tu cuerpo o sea tú te alimentas bien entonces tu ejercicio hago mis ejercicios hoy no fui ahorita porque arranqué para acá arreglarme el micrófono por favor sí, sí, yo me trato de alimentarme bien me bebo mi juguito verde trato de comerme mi pechuguita de vez en cuando a veces hago mi desarreglo me encantan las pizzas las hamburguesas me gusta tú te cambiaste el color de pelo sí me puse rojísimo hey, bonita tu observador no, porque yo fui hace un tiempo a fogar a te y ya no te dan ni ese color la verdad es que estás relanzada es bella sí, exacto es un relanzamiento de mi ¿a qué se debe? es que uno tiene que reinventarse de vez en cuando ¿te vas a ver a Univision? todavía no combinan con tus ojos tu cabello dime mi amor combinan con tus ojos claro y no, y del color que le gusta a él es una ¿cómo es? una codificación de colores sí le pregúntalo de Univision ahora es de Univision no, que esta mujer le tira a uno así sin anestesia cuando tú me miras así yo me pongo nerviosa Jenny mira, estábamos sentadas así mismo ah, ya, sí mira Jenny sabes que te vimos en Univision me estás diciendo que todavía no te vas hay ciertos rumores que te vas de fogar a te para el edificio rojo eso es lo que se mueve por debajo de aclárala al público y dile que no no es cierto que me voy de fogar a te para otro lado no es verdad ya me preocupa qué bueno qué bueno porque te da una pregunta ¿y qué tú esperabas? porque ella ella se ve como sin aire no, de verdad de verdad pero ese rumor yo no lo he de en ningún lado ella ella misma ella misma tú sabes que no tú sabes que tú eres mía que yo jamás tú sabes que no ella la pregunta de su cuenta falsa es cierto que estaba ese rumor corriendo pero ya hace unos mesesitos hace como más de un mes de cuando te fuiste de viaje la ausencia no, eso fue no, porque yo me fui de viaje ahora reciente yo realmente yo tenía una semana de vacaciones me correspondían dos ah, ya las vacaciones claro y ustedes ya tienen un año para dar vacaciones yo trabajé dos años dime, dime yo trabajé un año ¿cuándo tú cumples el año? pero déjala hablar no, 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 no espérate no, pero Dios pero yo iba a decir di lo que tú quieras yo iba a decir era que no me había fijado bien porque estaba media dormida pero te queda muy bien el azul y el blanco yo quiero estar la condición antes tú cogiste vacaciones por cierto y aquí todo el mundo se le ha dado vacaciones no, no, no a mí tú me obligaste a una vacación me hiciste ir váyase váyase mira Correa te voy a poner contexto yo tenía un año y medio trabajando sin vacaciones pero por mi elección obviamente porque tengo derecho a mis vacaciones desde mayo del 2022 hasta perdón desde mayo del 2022 sí hasta enero del 2023 pregúnta 24 24 en radio no pero no es un riesgo tú coges vacaciones y salir del programa de TV no ay no no tiene que descansar no tiene que resetearse también para ella no porque ella es una de las pilares y sobre todo yo que tengo estoy en dos programas actualmente yo salgo de uno para el otro yo no tengo chance prácticamente yo ahora este el programa de extremo a extremo lo movieron nuevamente hasta las 3 de la tarde entonces yo tengo de 3 a 5 que es hora de tapones para yo comer y nada más porque si quiero hacer alguna diligencia es casi imposible porque la ciudad está muy entaponada o sea yo prácticamente es desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche que trabajo ¿y cómo da tiempo para el amor? no me da tiempo para nada ya está sola no tengo tiempo para nada está sola estoy un arrocito en bajo ahí cocinando nada nada bueno Jenny hay una cosa siempre siento con usted el día que haya algo realmente lo diré no es verdad ahora para honesta déjalo así todavía y yo tengo una duda sobre eso porque tú estuviste casada y vivías en Miami y yo quiero saber si cuando tú estuviste casada si esa pareja que tú tenías te cohibía un poco el tema de los medios de comunicación para nada porque yo vi como que tú como que te quitaste no no fue que me quité la verdad es que Miami es un mercado no voy a decir competitivo porque yo entiendo que tengo las cualidades para competir sino un poco difícil allá primero tú llegas y tú no eres una persona conocida eres una persona más que está que está tratando de conseguir un lugar echando el pleito exacto echando el pleito primero no tenía también hay que decir que al principio no tenía los papeles y sin papeles allá no te dan trabajo de absolutamente nada no la camiona yo entré con Visa luego tuve que esperar seis meses para casarme me casé y ya estaba en proceso de residencia como Sandra como Sandra Sandra es ilegal pero ya está ¿qué repientes de esa ausencia de haber tomado esa ausencia laboralmente hablando? no para nada y esto lo digo de corazón nunca me he arrepentido de haberme ido porque cambié unas cosas por otras o sea tengo otras cosas también importantes que conseguí mientras estuve allá muchas incluyendo mi residencia incluso después de ese retiro eso Tilín después de ese esa ausencia hay un relanzamiento de Jenny Blanco o sea en la primera etapa bueno en una de las últimas etapas de extremo te veíamos un poquito acostumbrada al elenco viene esta nueva etapa de extremo extremo vemos una Jenny totalmente diferente y entras a la radio a dar tus opiniones antes no había pasado ¿cómo hiciste ese crossover y qué te impulsó? yo sentía que necesitaba eso precisamente algo que me permitiera sentirme bueno primero que está muy muy de moda y muy en boga hacer radio yo hace mucho tiempo que quería hacerlo o sea no porque esté de moda en sí sino porque ya yo tenía ese interés esa esa hormiguita ahí pero independientemente de eso también la radio ha venido a sumarme muchísimo en el aspecto de que por ejemplo ahora llega un público diferente al de extremo a extremo me he dado cuenta que en mis redes sociales tengo un público de diferentes partes del mundo que no tenía un público más joven o sea renové también las personas que me siguen cierto o falso que tu entrada de extremo a extremo fue lo que limitó tu entrada más Roberto no yo estaba yendo más Roberto pero dicen que los talentos de Telemicro no los dejan trabajar en otro canal no pero realmente yo seguía yendo más Roberto hasta un determinado momento y luego entonces decido entrar a Telemicro pero una cosa no se vio o sea que tú puedes trabajar los domingos una cosa no se vio condicionada por la otra mi amor pero que yo te estoy haciendo una pregunta para que tú le respondas al público indica que ahora tú puedes trabajar más Roberto pero que más Roberto no paga es que no puedo es por el tiempo es que estoy en dos programas de lunes a viernes como voy a incluir uno también los domingos mi amor porque tú los domingos no haces programa Jenny no yo te sentí el principio pero ya yo sé con la respuesta que tú quieres si me hubiesen contratado más Roberto me habría quedado más Roberto ya algo más o era para llevar yo siempre he sentido que en Fogaraté es una plataforma de como el nombre lo dice es Fogaraté de fuego fuego y al principio te sentíamos como que Jenny va a encajar ahí porque manda fuego y tú eres algo diplomática tú te manejas bien era era mi amor se la puso a Karole es que Luini te sentó un día y te dijo Jenny o mandas un foguito o vamos a ver lo que hacemos no Luini no le ponen lineamientos a nadie en el programa para nada él es muy él es muy de dar libertad a sus talentos de que se desarrollen de la manera que se sientan más cómodos él es de verdad es increíble ese equipo es maravilloso a mí me gusta mucho trabajar en ese equipo tanto del equipo de producción encabezado por Luini su esposa su hermano y todos ellos muy respetuosos Luini es un caballero en el caso de su esposa es maravillosa y también con mis compañeros o sea de verdad por si alguien tiene alguna duda yo me siento muy cómoda y feliz enfocarte no niego que a veces es un poquito fuerte y picante para mi personalidad eso no lo niego pero el día que salga de allí será por cualquier otra razón y no porque no me sienta cómoda con mis compañeros ni con mi trabajo si tú sobrevives adentro mi amor tú puedes hacer cualquier cosa tú iniciaste una etapa no pero nos llevamos bien armadas iniciaste en este medio una etapa muy diferente a la que está pasando ahora la noticia eran los artistas sí ahora somos nosotros mismos hay algo que te sepa que tú tengas miedo que te digan yo seré tuyo fulana exacto no no yo no le tengo miedo a nada ni a nadie ay me encanta Jenny yo no hablando de miedo respóndeme ¿te hace falta Moisés o prefieres a Juan Esteban? me hace falta Moisés porque Moisés además de compañero es amigo no quiere saber de Juan Esteban y Juan Esteban me encanta el trabajo que está haciendo como con los dos no con los dos me siento bien de verdad de corazón con los dos los dos son grandes profesionales cada uno con su estilo y como te dije Moisés es más cercano a mí más amigo pero Juan Esteban ha sido mi compañero en el teatro o sea que tenemos también cierta afinidad ya en escena si pudieras escoger se van todas las extremas y quedan Jenny y dos más de tu de tu no yo no voy a sacar ninguna no no saques pero si dice el productor bueno estamos cortos de presupuesto y necesitamos reducir personal por el programa Jenny Blanco por la calidad del programa ayúdame a escoger dos compañeras que puedan darla contigo no yo le diría que se queden todas y cojan una parte de mi sueldo y déjenselo a uno de ellas Jenny danos un poquito de luz que vimos que ahora entró una nueva persona en el equipo de Fogarat de Génesis me parece que sí no fue Sabrina Sabina perdón Sabina Sabina nosotras tenemos otros compromisos nosotros tenemos otros compromisos y a veces tenemos que faltar o a veces y me imagino que por eso decidieron incluir un talento ¿tienes algún proyecto tuyo? ¿tienes algún proyecto tuyo? porque todo el mundo quiere en algún momento poder hacer las cosas como quiere si tú sabes que es muy extraño pero yo nunca he tenido como ese sueño no increíblemente no las noches de Jenny no de verdad nunca he tenido como ay ese anhelo tú y Ana Carolina la 10 de la noche ¿tienes algún proyecto tuyo tener un programa? no no si lo veo como un proyecto a futuro tal vez no tan lejano pero no es una cosa como que me quita el sueño no la verdad es que ¿y qué te quita el sueño Jenny? ay ven acá echa para acá pero ¿por qué te ves encima? no porque es que te veo siempre tú eres muy controlada muy zen ¿cómo es zen? zen ¿qué le llamas? como control no 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 tú tienes muy eso no ¿qué te descontrola? ¿qué te quita el sueño? ¿qué te perturba? diablo que pregunte ¿qué te tiene que ver? un tipo que te vuelva loca a veces uno tiene mucha preocupación por cosas del futuro eso tal vez marido y en cuanto al futuro Jenny ya yo no me preocupo tanto porque yo me he dado cuenta que mientras tú más te preocupas por las cosas y más las quieres y más las piensas y más las anhelas peor te sale ese último te salió malo ¿no por qué este niño? bueno más o menos más o menos tú es porque ha sido diplomática ¿te acuerdas de este muchacho? ese fue peor por eso te lo aconsejamos ese fue peor ese 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 Jenny la maternidad Jenny Blanco ay Dios mío ese tema tú sabes que he decidido ya no tratarlo más por la misma no no tranquila no te voy a decir primero porque leí el otro día que alguien dijo ella está obsesionada si me lo preguntan lo tengo que contestar obviamente si es un anhelo y un deseo que tengo pues también lo manifiesto soy honesta y digo si es algo que yo quiero hay mujeres que dicen yo no quiero ser madre y yo si yo quiero ser madre un domingo en la mañana Jenny Blanco ¿cómo se maneja? yo como que un domingo en la mañana Jenny Blanco un domingo en la mañana Jenny Blanco ¿cómo se maneja? descanso mi amor y tú crees que es fácil este chucho que yo tengo de lunes a viernes tu pijama larga ay Dios mío los domingos yo no quiero ver maquillaje yo no quiero ver una tenaza ni una plancha cerca de mí ni un blower tu pijama larga mi pijama larga no no larga nada no yo no uso pijamas largas yo uso baticas ahí llegó ok dice yo algodón y a veces de seda si estoy sola de algodón y si estoy acompañada de seda y el encaje y el encaje ya llegamos las de seda tienen un borde un borde un bordecito aquí arriba sí 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 como no es larga entonces el bordecito aquí y aquí sí 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 Jenny en estos días un comunicador dijo y se expresó mírala ahí mírala ahí ajústate candita ajústate candita eso fue el día del soberano bella bella no pero así no es que yo estoy en mi casa así que yo sí esos son unas palomitas me parece que estaba haciendo tenía ahí un compromiso comercial bueno ahí se ah genial ahí se cumplió ahí se cumplió que también cóbrale cóbrale mándale su factura no que dicho sea de paso no es tan compromiso porque esa gente bien ah que bueno en estos días un comunicador hablaba sobre las influenciadoras y artistas que hacen promo para el estado refiriéndose a una ex compañera tuya diciendo que nosotras o la mayoría de presentadoras no tenemos que estar enfocadas no tienen que ser contratadas por el estado para hacer campañas como deportes cultura y demás que opinión te merece eso bueno que si ellos la contratan es porque no a ella a nosotras o sea que porque nosotros tú puedes hacer campaña para el estado que por qué claro que sí porque no y si ellos nos contratan es porque entienden que tenemos las condiciones verdad y cumplimos el rol que se nos está pidiendo que desempeñemos entonces tú tienes alguna preferencia partidaria es un trabajo más sí ella de Luis tú tienes alguna preferencia partidaria pero prefiero nunca manifestarlo públicamente pero ganaste pero ganaste pero ganaste o está llorando o está llorando vamos a que la gente tenga la oportunidad de hacerle preguntas a la bella hermosa inteligente Jenny Blanco tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego llama y se parte del show 809-333 o tengo que decir el guion no creo que tenga que decir el guion o si o por qué le pusiste el guion 809-333- no suena raro le hace falta como un ritmo la mejor excusa que raro es tu momento mañanero llama ahora 809-333-1057 llama ahora mañanero buenos días la primera para Jenny Blanco boli controla Sandra esas preguntas de maternidad no se hacen mi amor si hubieras escuchado el programa hubieras cuando lo dice ella me me corrigió yo le dije disculpa y me dijo no hay problema si ella no se molestó no te molestes tú pero tampoco te molestes tú no pero espérate 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 el papel de Sandra es preguntar que sea imprudente todas las no todas las preguntas se hacen todas las preguntas se hacen el tema está en saberla hacer pero hello si no pregunta como Correa es otra cosa como así buen día buen día adelante el papel de Sandra de preguntar y luego está Isauri Correa está libre está aquí Correa está aquí Correa vino hoy está aquí está aquí aunque esté retocando fotos Irina está aquí pero Correa ya con su sola presencia me hace el día porque yo sí pero nosotros no nosotros necesitamos que participen vea que Irina termine de este reto con una foto ya puede participar necesitan no justifique esto no es por ajuste esta pregunta me la escribió Goli por el whatsapp ok la salida de Gaby de Sangles ha marcado alguna diferencia y la entrada de Caro Brito en cuanto a cómo se llevan cómo se manejan las dinámicas números está en el grupo cómo se han llevado cómo se ha cambiado yo me llevo bien con ambas son dos grandes talentos cada una con su esencia cada una con su estilo que vinieron ambas a sumar al proyecto no pero con nadie con nadie no no para nada con quién no pero habla te puedo enseñar lo de la cartera fue relajando fue montado fue en serio qué cosa de la cartera cuando hablaron en inglés y tú coitas la cartera es mi cartera que me voy yo no les creo mucho de esas dinámicas no fue una molestia con Gaby fue una molestia con producción primero porque la conexión estaba muy mala y aunque estaba mala si insistieron en continuar estábamos era con el retorno haciendo la traducción eso vuelve loco eso era una locura de verdad no teníamos aquí un in-ear que uno pudiera escuchar lo que se estaba diciendo además otra cosa también se suponía que la chica que estaba ahí también iba a estar con nosotros haciendo la traducción porque es un acento distinto otra cosa porque no pusieron a Gaby conmigo desde el principio en la entrevista entonces ponen a Michael el pobre que no Michael no sabe aparte de Michael quien más no sabe hablar inglés del grupo que dijeron ninguno no lo sé de verdad porque si te ponen a ti es porque tú sabes pero no me ha tocado hacer traducción con nadie más o sea por ejemplo luego poble en inglés para el mismo mundo lo primero es que ser traductor es una profesión que se aprende que no es igual saber inglés que traducir no es lo mismo tú tienes que estar escuchando grabarte irte grabando lo que la otra persona va diciendo e irlo diciendo simultáneamente no lo sé pero pregúntale en inglés por favor ¿puedes preguntarle? Jenny tell me something en inglés tell me something 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 special I can tell you that you are a beautiful chocolate ¡eh! ¡ay! 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 ¡prepara ese DM! ¡prepara ese DM! ¡que tú le estás dando! No Jenny ¿cómo soy yo contigo? ¡eh! 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 en Instagram te manda jueguito ¿cómo es? ¿cuáles son sus mensajes? te manda jueguito ¿cuáles? te ha puesto oh wow en alguna foto corazones yo he halagado permiso le has mandado I can tell you a delicious chocolate because I can't I don't taste you I haven't tasted you exacto ok para ahora la pregunta es ¿te ha mandado jueguito Cuelli por DMC segura vestimenta ¿eh? ¿de te mando? a mí se me gusta el cabrón ¿eh? a nadie se me ha salvado muchas gracias Jenny por venir al mañanero Dios te bendiga mucho gracias a ustedes saludos al equipo Fogarate que placer siempre compartir con ustedes y que chulo invítenme más a menudo porque hay que levantarse muy tempos ve a más Roberto no por si ya te lo dijeron si me invitaron yo voy a ir a más yo creo que se notaba yo vivía cantando brincando yo no sentía que era un trabajo ¿qué fue lo que tú dijiste? que no pagan a ti un buen mañanero te dura todo el día disfruta de nuestro contenido en YouTube YouTube y tu plataforma de podcast favorita El Mañanero TV suscríbete y comenta El Mañanero TV lo mejor del día cuando quieras y donde quieras